El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo cuarto de San Lucas. Esta es aquella parte del año en que empezamos a leer para las misas de entre semana este evangelista, Lucas. Al principio del año tuvimos a Marcos, después durante unas buenas semanas a Mateo y ahora empezamos con San Lucas. El texto de hoy en particular está tomado del capítulo cuarto, como he dicho, y se trata de la visita que Jesús, el profeta, el gran profeta de Nazaret, hace a su población, el lugar donde se había criado. Pero no es una visita que termina bien. Y yo creo que aquí hay enseñanzas para nosotros, porque así como tenemos que aprender qué ha sucedido en la vida de aquellas personas que aceptan a Jesucristo, también tenemos que aprender por qué algunas personas rechazan a Jesús. Finalmente, el Evangelio de hoy termina con un rechazo. La gente del propio pueblo de Nazaret rechaza a Jesucristo. Llegan incluso en una especie de azonada, en una especie de motín, llegan al extremo de querer deshacerse de él. Lo iban a arrojar por un barranco. ¿Por qué sucede esto? A nosotros nos interesa, porque perder a Cristo es perder demasiado. ¿Y qué tal que nos esté sucediendo a nosotros? ¿Qué tal que los motivos que llevaron a aquellos nazarenos a rechazar a Cristo, de algún modo estén entrando en nuestra vida? De modo que también nosotros, quizás sin darnos cuenta, empecemos a rechazar al Hijo de Dios. Eso podría estarnos sucediendo. Yo alcanzo a distinguir por lo menos dos motivos, dos situaciones que llevaron a estos nazarenos a rechazar a Cristo. En primer lugar, nos damos cuenta que les produce extrañeza que una persona, para ellos tan conocida, supuestamente tan conocida, ahora tiene gran sabiduría y tiene gran poder en sus milagros. Eso les colma primero de admiración, pero muy pronto de extrañeza, y de la extrañeza se pasa fácilmente al rechazo. Y eso fue lo que les sucedió a aquella gente. Dicho de otra manera, la primera razón es porque ellos creían que ya conocían a Jesús. Ellos creían que ya sabían quién era Jesús. Ellos creían que ya estaba completamente entendido quién es Cristo. Y como ya sabían quién era Cristo, no podían permitir que Cristo se saliera de ese molde, de esa casilla, de ese conocimiento donde ya lo tenían. Es decir que cuando uno cree que ya conoce a Cristo, probablemente está a punto de perder a Cristo. Estas expresiones no son lejanas. Yo me he encontrado católicos que dicen, sí, yo ya asistí a todas las misas que tenía que asistir en mi vida. He encontrado católicos que dicen, sí, yo he asistido a esos grupos parroquiales, esos grupitos de oración, esas comunidades parroquiales. Yo ya asistí a tal movimiento durante muchos años. Como quien dice, ya Cristo le dio a mi vida todo lo que podía darle. Eso es caer en el mismo error de los nazarenos. Eso es caer en el error de creer, yo ya sé hasta dónde llega Cristo. Y como ya sé el límite de Cristo, entonces ya no me interesa Cristo. Es un gravísimo error y podemos estarlo cometiendo. El otro error es que Jesús dice que ha sido enviado para dar la buena noticia a los pobres, bellísimo, para liberar a los cautivos, bellísimo. Todo eso está en el texto de Isaías. Pero el texto de Isaías, inmediatamente después del último versículo que leyó Cristo, dice, para el año de venganza del Señor. Y ese versículo no lo leyó Jesús. Es decir, la bondad de Cristo, esa maravillosa capacidad de sanación, esa luz esplendorosa de su sabiduría, ya se anuncian como un bien que habrá de llegar a todos los pueblos. Y eso causa envidia en el pueblo elegido. Ellos no se sienten bien de que Cristo haya omitido las palabras donde el profeta Isaías parecía anunciar garrota y castigo para los otros. Es decir, ellos preferían un Dios justiciero que los presentara a ellos como inocentes perseguidos y a los demás como los perversos perseguidores. Pero resulta que el Dios que se anuncia en la persona y en la palabra de Jesucristo es un Dios que nos da una enseñanza muy diferente. Nos muestra que todos, todos somos necesitados. Y por eso, para todos, para todos, es la gracia y la misericordia del Señor. Que venga a nosotros entonces, Espíritu de Conversión.